Estamos ahora con Aitor de Hangover Studios, en este caso es el programador del estudio, que han diseñado Hanyo. Cuéntanos sobre el videojuego, Aitor. Bueno, pues Hanyo es un videojuego que hicimos el año pasado, en nuestro segundo año de carrera, en la Universidad de Digipen. Seis programadores y cinco artistas, haciendo nuestra propia engine desde cero, que fue parte del reto, y en un curso compaginándolo con otras asignaturas. ¿En qué punto se te ocurre hacer tu propio motor gráfico como tal? Bueno, nos obliga a la Universidad, no fue por decisión propia. ¿Este punto es vuestro TFG dentro de lo que cabe? ¿El tema de hacer el motor o cómo trae el videojuego? Es parte del juego. O sea, hacemos un juego al año en la Universidad y tenemos menos en cuarto curso, el resto de años hacemos nuestro propio motor. ¿Qué nos puedes contar de Hangover? Como tal, tú eres programador, pero me habías comentado que había otros, ¿seis programadores? Sí, somos seis programadores y cinco artistas. Sí, cinco artistas. ¿Y el resto de apartados del juego, tipo la música y demás? La música, la Universidad tiene un músico que nos ayudó muchísimo en efectos de sonido y música, gran parte la hizo él. Y el diseño fue, yo trabajé un poco en diseño, otro programador más y dos artistas. Y como tal, ¿seguís siendo esos once miembros o habéis producido plantilla, aumentado plantilla? Bueno, este acabó cuando acabó el curso, acabó nuestro proyecto y no pretendemos seguir con este trabajo. Cuéntame sobre el lore del juego. Básicamente, tú eres una chica llamada Hiroko. Bueno, se puede extender, quiero decir, las artistas se inventaron una historia en la que básicamente el padre, Hanyo, es una palabra japonesa que significa mitad hombre mitad demonio. Y básicamente eso es lo que tú eres, lo que es Hiroko, la protagonista. Porque el padre es un demonio, que es el malo, el final boss que te encuentras al final. Y tiene un hermano al que mata al principio, mata a tu abuelo, destruye tu aldea y tú buscas venganza, que es en lo que se basa el juego, en ir matando enemigos para encontrarle a él y conseguir esa venganza. Y sobre el tema de la música que os la ha compuesto el chico de DigiPen, ¿qué tipo de género habéis optado para introducir el juego? A ver, yo creo que se inspira mucho en Japón, en películas japonesas, pero... ¿Tipo más a lo antiguo, más a Japón feudal y demás? Sí, eso es, ese estilo. Y sobre el tema del nombre, cuéntame, porque me has dicho que Hanyo es precisamente la palabra japonesa, ¿pero por qué Hangover Studios? Bueno, pues quiero decir, al final somos adolescentes, nos gusta salir de fiesta, y Hangover en inglés significa resaca, y pues nos pareció gracioso, una buena idea, y así se quedó. ¿Es la primera feria en la que asistís como tal con vuestro videojuego? Sí, bueno, como videojuego y yo en lo personal también. ¿Y qué os está pareciendo por el momento? La verdad que me está encantando. Sabía que iban a ser sobre videojuegos indie, no me esperaba tanto nivel, la verdad, me está sorprendiendo muchos videojuegos, y sobre todo el buen rollo, el ambiente, cómo te habla todo el mundo, no sé, gente muy maja. Tiene que conocer gente, ¿no?, también. Sí, 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 y tú en qué trabajo, en qué juego estás, no sé, como muy buen ambiente. ¿Te planeáis repetir? Sin duda, sin duda, sí. El año que viene vuelvo. Puede ir con este juego o con otro también. Ojalá con otro, ojalá, pero... Y cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar disponible Hanyo? Está en Steam, salió el 24 de septiembre, no te sé decir la fecha, no me acuerdo. ¿Por cuánto? Pero es gratis, es gratis, es un trabajo de estudiantes que, eso, está gratis en Steam, o sea que cualquiera que se lo quiera descargar lo tiene. Pues te dejo un minutito ahora para que le cuentes a la cámara y le vendas tu videojuego a los viewers. Pues, lo que digo, es un trabajo de estudiantes, creo que es un trabajo, nos ha dicho mucha gente, que tiene muchísimo potencial, quizás nos ha faltado tiempo de desarrollo porque han sido ocho meses haciendo nuestro propio engine y se podría haber pulido más, pero aún así creo que es un juego súper interesante. Si te gustan los samuráis, si te gusta la lucha o si quieres probar algo quizás diferente, creo que es un juego que te va a llamar la atención. Y artísticamente es impresionante. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Aitor, aquí en la Big Conference. Y esperamos veros muy pronto. Muchas gracias.